Mira, nos estamos manifestando los comerciantes, ¿no? En lo que es el mercado Santa Elena y el comercio al interior del municipio de Ijo. Se cerró el acceso a la obra donde se pretende, o donde se está construyendo la tienda de autoservicio Chedraui. Estamos hablando de un promedio casi de 400 comerciantes aquí en el municipio. Nosotros hemos estado inconformándonos desde que, cuando se supone que era un rumor que se iba a instalar la tienda, cuando estaba el presidente municipal, José Julio Antonio Aquino, ¿no? Él nos dijo que nada más era un rumor de que no había permisos, de que no había nada, ¿no? Que no era cierto. Al término de su administración, él en el último mes otorga los permisos de construcción, los permisos de inicio de operaciones. Le otorga todo a los representantes de la empresa. Cuando nos sentamos por primera vez con el presidente municipal, ahorita electo, el arquitecto Héctor Santiago, él hizo un compromiso con los comerciantes, no nada más del mercado, sino de todo el municipio, de que él iba a trabajar en beneficio de los ciudadanos y de los comerciantes de Jojo. Mira, aquí nos afecta directamente a nosotros, los comerciantes, ¿no? Tanto del mercado como también el pequeño comercio que está al interior. Puesto que ellos traen los productos que nosotros mismos expendemos, decimos es una competencia desleada. Había una demarcación en donde se iba a poner, que son los límites del municipio de Santa Cruz, Jogotlán, con los límites de San Raimundo, Jalfan. Efectivamente, ahí hay terreno, hay que se instalen. Así que...